¿En qué situación está este funcionario? Este funcionario en el día de hoy está inhabilitado. Se lo tiene, por la falta que cometió, tiene una inhabilitación de 20 días. Y se le suma, nosotros lo tenemos por ordenanza, por ser funcionario público, se le duplica la sanción. ¿La inhabilitación es para ejercer el cargo público? No, para manejar. Para manejar, para manejar. Además de eso tiene una multa, que según las unidades que nosotros tenemos, son 200 unidades de falta, y a eso se lo duplica, también por el hecho de ser funcionario público. ¿Cuánta plata es? Está alrededor de los 7.000 pesos, más los gastos administrativos, más los gastos de acarreo. Y a eso se le suma una sanción que nosotros hemos implementado hace muy poco, que es para sacar de la discusión que los municipios cobramos multa por una cuestión recaudatoria. Y lo que nosotros sí lo hacemos de carácter obligatorio es un curso. Ahora iremos a eso, ahora iremos a eso. ¿Es verdad que llegó el papá del funcionario y amenazó con mandarlos a trabajar a Gato Colorado Chaco? Yo hablé, yo lo llamé personalmente al comisario a los cuales pertenecen la policía que trabaja ahí, el cual no me dijo lo mismo. Y también hablé con los inspectores, lo cual me negaron esto. Me negaron de que alguien haya dicho una cosa como esta, a mí no me consta, pero los mismos inspectores que estaban ahí me llamaron sin que yo lo llame, sino porque esto se viralizó por todas las redes sociales, con esto del traslado a Gato Colorado. Los mismos inspectores que intervinieron me llamaron, tomando ellos la iniciativa, para negarme de que esto haya sido así. Sería lo mínimo en medio de un funcionario público que maneja borracho, termina en una... estaba borracho, ¿no? Sí, sí, 0.97 es una graduación que no está permitida. Con 0.97, ¿qué le pasa a una persona que está manejando Fabricín? Sí, pierde las habilidades naturales para hacerlo. A partir de 0.5 gramos de litro de alcohol en sangre, la persona empieza a perder los reflejos y eso es progresivo, ¿no? En función de la concentración. Fabricín, él se mostró arrepentido, ofreció su renuncia. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Inmediatamente lo llamó al intendente. ¿Y qué le dijo? Sí, que si él consideraba necesario, él daba un paso al costado, porque, bueno, sabía que no quería cometer una incidencia sobre la gestión. Claro, sobre todo porque los funcionarios dan el ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Y en este caso... Por encima de la gente, por el resto de la gente, por eso, inclusive nosotros a través de las ordenanzas lo tenemos contemplado en la sanción. Nosotros tenemos el doble de la sanción que la persona común. Está perfecto. Por lo cual, bueno, el intendente le dijo que no renunciara. No, no me consta que le dijo eso, ¿eh? Esto fue el domingo, sí, digo bien, la madrugada del domingo, él habló vía telefónica, conmigo sí lo habló, en forma personal, habló vía telefónica con el intendente. ¿Pero por ahora sigue su cargo o no? ¿Cómo? ¿Por ahora sigue su cargo? Sí, por ahora sigue su cargo.